Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switch Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma El under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces No es el Mercedes, es que él lo conduce Y dime que son retro sin un Jordan que la suce